¡Muy buenas tardes amigos! Bienvenidos a Sin Límites en este día martes 19 de abril del 2022 Sexto programa de Sin Límites edición 2022 en un día muy especial para todos los capitalinos Hoy tenemos el cuadragésimo vigésimo noveno aniversario Así es, 429 años de la Fundación de San Salvador de Jujuy Así que estamos de fiesta acá en la capital Un saludo muy cordial a toda la gente de la municipalidad También que hoy es una gran puesta en escena para celebrar este aniversario Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa Nos vamos a presentar anunciante Cuando volvamos a estar con el comentario de la semana Pero también vamos a estar con posterioridad con Fernando Medina El titular de la DIPEC para hablar de la inflación en Jujuy Nos asombró todo la semana pasada Bueno, vamos a tratar de explicar este fenómeno Por qué llegamos a estos números Pero esto es en minutos nada más Vamos a la pausa Desde el Consejo Deliberante Reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos El COVID cambió el mundo y tuvimos que reinventarnos Para seguir adelante junto a todos los sectores políticos Trabajamos junto al Ejecutivo Municipal Acompañando a los mayores en filas de bancos y comercios Sanitizando cajeros Participando en rastrillajes En operativos de descacharrado Y dialogamos con distintas instituciones Escuchamos a nuestros vecinos Y trabajamos para promover el bienestar general Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy Ahora podés gestionar tu servicio de luz 100% online O sacar turno para que te atendamos primero en nuestras oficinas Con Ejeza Digital disfruta de tu tiempo libre Evita trasladarte y sobre todo viví sin preocupaciones Ejeza Digital Simple y seguro En Ledesma hace más de 50 años Que producimos papel a partir de la fibra de caña de azúcar Además reciclamos todos nuestros residuos sólidos Generamos energía Y preservamos 2 de cada 3 hectáreas de bosque Por cada hectárea de producción de caña de azúcar Somos parte de un paisaje productivo protegido En el corazón de las yungas jujeñas Y por eso el cuidado del ambiente es fundamental Para preservarlo para el paso de las generaciones futuras Este año el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Se realiza por primera vez en la historia de nuestro país y de nuestra provincia De manera digital y presencial En Jujuy también tenés tiempo hasta el 18 de mayo para realizar el Autocenso Digital Ingresá en censo.gov.ar Responde las preguntas por todas las personas que integran tu hogar Y guardá el comprobante al finalizar El 18 de mayo las personas censistas visitarán todas las viviendas jujeñas Y podrás presentar tu comprobante y no realizar el cuestionario tradicional Con el Censo Digital ahorramos tiempo Colaboramos con los censistas Y somos más sustentables porque podremos ahorrar toneladas de papel El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Es una herramienta que nos ayudará a crecer como provincia DIPEC, Dirección Provincial de Estadísticas y Censos Gobierno de Jujuy Unidos, responsables y solidarios Somos los especialistas en seguros de vida Y tenemos beneficios para toda tu vida Contratá hoy tu seguro de vida Y disfrutá los beneficios adicionales de Club Caruso Y de un pack de salud sin cargo Llama al 0810-222-3535 O ingresá a carusoseguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía Laboratorio Siufi, 50 años junto a la salud de los Eugenios Atención a domicilio, controles laborales, estudios genéticos Belgrano 1165, teléfono 422-7225 Laboratorio Siufi, profesionalismo, ética y tecnología a su servicio O ingresá a los terribada en julio Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. A ver, Consejo de la Magistratura, un tema que fue clave la semana pasada, es clave hoy. Hoy es un día de fuertes definiciones. Un poquitito de historia. Reforma Constitucional 1994 establece Consejo de Magistratura. 20 integrantes, 2006, Cristina Fernández de Kirchner, legisladora, presenta un proyecto, se reformula esto, quedan 13 miembros. Hay muchas cosas que no se reglamentaron cuando se dictó la Constitución y hoy se vive en este tipo de problemática. Y en el marco de este 13 miembro empieza a plantearse la inconstitucionalidad. Hay un planteo que está hecho, duerme en la Corte y se termina resolviendo el mes de diciembre, declarando inconstitucional esta ley del año 2006 y tiene que volver o haber una nueva ley que da un plazo de 120 días, eso se venció el 15 de abril o bien vuelve al cronograma anterior de 20 miembros. La realidad es que no se llegó la semana pasada a la sanción de una ley, hacían falta nueve voluntades, lograron solamente siete en el oficialismo, no pudo haber ley, hay que volver a los 20. ¿Quiénes tienen que integrar? Bueno, la pasan a integrar dos representantes del Colegio de Abogados, que ya lo eligieron, un representante de los jueces, que ya lo eligieron, un representante de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores, otro de los científicos, por ponerle un nombre, va a ser la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bahía Blanca y Horacio Rosati como titular de la Corte, que tiene que asumir la presidencia y acata el eje de la discusión, porque desde el oficialismo, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, no aceptan esta situación, lógicamente creen ver en esto un avance muy fuerte que puede haber en todas las causas judiciales, se deja de tener ese manejo. El Consejo de la Magistratura es un arma de poder tremendamente importante, la espada de Damocle, que sirve para disciplinar jueces. Bueno, ahora de repente pasa a estar en manos de Horacio Rosati, no solamente la Corte, sino también el manejo del Consejo de la Magistratura y el manejo administrativo de la justicia, hasta para el pago de sueldo. O sea, pasa a ser Horacio Rosati un hombre de un poder tremendamente grande. Bueno, en esta situación está estos dos choques de planeta, ¿no? De la mujer más importante con el hombre más importante, parece ser. En esta realidad estamos inmersos hoy en lo que parece ser un conflicto de poderes. Aquí hemos llegado a ver jueces federales de Paraná que habilitaron un día domingo, el juzgado domingo de Pascua, para poder rechazar una apelación interpuesta por uno de los fiscales en el tema del Consejo de la Magistratura, en una actitud absolutamente desmadrada, fuera de todo contexto, y con un fallo que ha sido fuertemente rechazado por parte de la Corte. Habló de ignorancia la Corte, inclusive ya envió al Consejo de la Magistratura para el tratamiento de la conducta de este juez. Bueno, en este marco se está dando todo, con un Parrilli declarando, ¿no es cierto?, y atacando con fiereza a la Corte, con un ministro de Justicia que hace de la misma manera, estoy hablando de Soria que tuvo una declaración totalmente destemplada contra la Corte, que no estamos acostumbrados, ya lo había hecho en una vez anterior que los visitó y terminó un poco más o un poco menos que amenazándolo. Bueno, en este marco estamos hoy plantados, nada indica que puede haber un principio de solución, lo único que falta para poder integrar el Consejo de la Magistratura es la resolución de Cristina Fernández de Kirchner designando a Luis Juez y de Sergio Massa designando al representante de la Cámara de Diputados, que es una diputada radical. Bueno, de apellido Reyes, en este marco estamos parados, esta resolución no se da, este nombramiento no se da, el Poder Legislativo desoye un fallo judicial de la Corte y estamos en la puerta de un conflicto institucional muy pero muy severo. ¿De qué manera se va a volver? ¿Se sale de esto? Nadie sabe. Lilita Carrió hoy le pidió casualmente a Massa y Cristina que designen que no nos lleven a todo un conflicto institucional de esta naturaleza. Senadores y diputados junto por el cambio hoy irían a pedir este tema, pero nada hace vislumbrar que pueda haber un viso de solución. En este tema la realidad es que al oficialismo hoy no le interesan las actitudes republicanas de esto, no creen en la división de poderes. Creo que esto ha quedado claramente demostrado hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se sale de esta situación? Bueno, el conflicto está abierto, me parece que es lo suficientemente grave y me parece que es el tema más grave que está enfrentando la Argentina en el día de hoy. Usted me dirá, bueno, pero la inflación, sí, la inflación, sin duda. Segundo tema, en el día a día, la inflación es el problema suyo, mío, el que va al almacén, el asalariado, sí, este es el gran problema, el que vive de un plan social. Claro que la inflación es el mayor de los problemas, a lo otro estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, pero la inflación es el gran problema. En la semana esta que pasó, hemos escuchado, de parte de Nación, el número del 6.7%, que era un número, yo decía, esperado. Creo que los pronósticos hablaban de que estábamos por acá, pero era más o menos lo mismo cuando uno tiene un pariente que está en las últimas y, bueno, lamentablemente cuando fallece no deja de generar consternación. Acá haya aparecido, todos sabíamos que el número iba a estar por acá, pero cuando nos lo dijeron, es como que de repente nos sentimos todos impactados. Para cómo de mal es, dentro del marco de la inflación, cuando uno desagrega, el rubro alimento es el peor y este es el que más impacta en las clases bajas, en los que menos tienen. El trimestre pasó a estar en el 20.9, tira por la borda todo tipo de pronósticos que teníamos hasta acá. Bueno, en este marco aparece el día jueves, jueves santo, 7 de la tarde, la información que después lo vamos a hablar más en profundidad con el titular de la DIPEC, que ya está acá en el estudio, pero aparece el número de Jujuy y de repente este 9.6 nos pone a todos de la cabeza, digamos, porque estamos hablando de un número que es casi 3 puntos superior al número que de la nación que ya había generado estrépito. La inflación de alimento arriba del 10, si uno agarra el trimestre, acá estamos hablando ya de una inflación anual del 55 y la inflación trimestral en la provincia de Jujuy también del 17.9. O sea, todo lo que hablamos hasta acá, a ver, expectativas inflacionarias, en el presupuesto era el 33, olvídese. Lo que hablamos con el FMI que se llegó a acordar algo cercano al 48, ayer Cristalina Giorgieva, conjuntamente con el ministro Guzmán, ya aceptaron que este número va a ser difícil. Estaba en el marco de un proceso inflacionario donde lo que se hizo fracasó, creo que está claro que Feletti fracasó, el plan platita del año pasado, bueno, está dando sus consecuencias acá. Lo que hemos visto hasta acá, nos cansamos de decir de que no era eficiente nada, que siempre hacemos lo mismo y volvemos a fracasar, bueno, hemos caído a lo mismo. Ahora, todos estos números que estamos hablando, estamos hablando, porque dicen, no, que en los años anteriores hubo dos veces que fue superior, claro, en el medio de una devaluación. Acá no hemos tenido una devaluación del dólar, está planchado, controlado, póngale el nombre que usted quiera, no estamos hablando de eso y tampoco hemos tenido el tarifazo. Todavía a esto le falta, la audiencia pública son ahora entre el 10 y el 12 de mayo, todavía falta en esto un impacto inflacionario. Así que imagínese si es para preocuparse o no el tema inflacionario, fue uno de los grandes temas de la semana. Tarifas, acabo de nombrar tarifas, sí. El llamado a audiencia pública entre el 10 y el 12 de mayo. Pregunto, ¿se harán las audiencias públicas? Déjenme poner un marco de duda. A ver, la audiencia pública la tenía que haber convocado, ¿quién? La tenía que haber convocado el ENRE, la tenía que haber convocado los organismos, ¿no es cierto?, de Contralor. Y sin embargo, no la convocaron en ningún momento. O sea, entonces, ni el ENERGAS ni el ENRE hicieron la convocatoria. ¿Quién la hizo? La hicieron desde la Secretaría de Energía. La realidad es que hoy forma parte de la interna fuerte que tiene el gobierno. Todos recordarán que el secretario y el subsecretario de Energía son gente representativa de Cristina y están totalmente en contra, hemos visto el conflicto que han tenido con el ministro Guzmán. No se sabe bien qué es lo que va a pasar. La realidad es que ya hubo un aumento de tarifa del 20%, se convoca ahora, esta convocatoria se aclaró hoy que también va a ser por el agua, pero acá hay que ser claro en algo para que la gente entienda. ¿Qué nos toca a los jujeños de esto? Nos toca el gas, ¿sí? El gas está regulado en esto y vamos a tener que ver con esta audiencia pública. Pero cuando hablamos de luz y del agua, no nos toca a nosotros. Nosotros ya hemos venido teniendo aumento y tenemos una política respecto a los aumentos. Acá hay una disposición en el gobierno de Jujuy que tanto la luz como el agua suben en función de lo que sube el sueldo de los empleados estatales. O sea que si este mes de abril va a subir un 4%, la luz y el agua no va a subir un 4%. Hay una normativa acá que ya se ha establecido. Bueno, lo que digan las audiencias públicas van a ser para la zona de Lamba, Edenor y Edesur en el caso de la luz, para Aiza en el caso del agua, y el gas sí es para todo. Acá hay una discusión de cuánto es el aumento. Hay de todo tipo de versiones. Un 10% quedaría fuera de todo subsidio. Acá se habla de aumentos que van a estar entre el 160% y el 200%. ¿Cómo se establece ese 10%? ¿Quiénes son los de mayor poder adquisitivo? Bueno, acá está la gran discusión. Hoy hay una idea, porque se decía que iba a ser en función de los ingresos. Hay un secreto fiscal. Hay que pedirle a la AFIP que lo dé. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, hoy hay una idea que es por zona geográfica, o sea, por barrio. Y si usted está en un barrio de gente muy pudiente, pero usted no lo es, tiene que ir a demostrar. Bueno, este debate está planteado hoy. ¿De cuánto es este aumento? Los que están con tarifa social, ya quedan para este año 2022, con el aumento que se ha dado, que es del 20%. Los que no están con tarifa social, sería un incremento equivalente al 80% del CBC, o sea, del coeficiente de variación salarial. Se habla de un 43%, ya recibe un 20% de aumento, recibiría un 23% más. Bueno, esto es todo lo que se dice. Estamos hablando de suposiciones, reitero. No sé ni siquiera si se va a hacer la audiencia pública, porque me imagino lo que van a hacer las calles cuando se haga la audiencia pública, si hay una cámpora que se opone al aumento. Bueno, piense usted lo que quiera. El resto está planteado de esta manera. La audiencia pública, reitero, entre el 10 y el 12, póngale un signo de interrogación que no se ve equivocar. Ayer se anunció este bono de 18 mil pesos. ¿Para quién? Para que los monotributistas categoría IB, los empleados no registrados, los empleados de casas particulares, de empleo doméstico, son los que están encriptos en esto. Y se agregó el concepto de los jubilados. Los jubilados que no cobren dos veces la mínima, o sea, estamos hablando de 36 mil 400 pesos. Los empleados que no cobren más de dos salarios mínimos, 38, 6, 40 el mínimo, multipliquenlo por dos. Bueno, en este marco están. En el caso de los jubilados, no es de 18 mil, es de 12 mil. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta también el bono de 6 mil que ya se otorgó con anterioridad, digamos. Entonces, en la palabra, hay un bono de 18 mil pesos para todo. Es lo que podemos decir. ¿Cómo se financia este tema? Acá surgió un gran debate que tiene que ver con la renta inesperada. Yo escuché muchas cosas en la Argentina, vi muchas cosas, pero debo confesar que a pesar que ya me estoy poniendo viejo y muy cerca de la retirada, no me dejo de sorprender. La capacidad que hay para inventar cosas cuando de cobrar impuestos se trata en la Argentina es única. La renta inesperada. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando usted no ha hecho una inversión determinada para tener esta renta, le viene por un hecho aleatorio, casual, ajeno a toda su actividad. En este caso, llámese la guerra. Entonces, usted por la guerra hoy ha tenido un producto que vende, que es un comodite que se ha visto favorecido porque ha subido los precios. Llámese que usted vende soja, por decir algo, o trigo. Bueno, va a pagar una renta inesperada por esto. Ahora, no hay una pérdida inesperada. Acá hay un Estado que es socio de la utilidad, no de la pérdida. Porque yo que sepa, también la guerra ha generado problemas, ¿no es cierto? O sea, a ver, usted conseguía la uria a 600 dólares la tonelada, hoy vale 1.400 y no se consigue. Usted conseguía a veces cubierta, hoy no hay cubierta. O sea, hoy no hay repuesto para la maquinaria agrícola. Esto también forma parte de lo mismo, ¿no es cierto? O sea, forma parte de la impericia del Estado, por ejemplo, que usted siendo empresario del campo, pagaba 105 pesos el gasoil y hoy no lo consigue, si no es menos de 170 o 180, y hay escasez, y tiene que tener paro, y el transportista no le funciona. Esto también es una pérdida inesperada, producto de situaciones aleatorias, ¿no es cierto? Que usted no la ha buscado. Esto no entra en este esquema, entra lo otro. Yo tengo mi duda si esta renta inesperada va a pasar por el Congreso, porque acá hay partidos políticos. A ver, junto por el cambio, ya anticipó hace mucho tiempo que no va a votar ninguna suba de impuestos. Los liberales lo mismo. ¿Están los votos para una costa como esta? ¿O es un hecho político donde lo que queremos hacer es decir, ve, ahí está. Los sectores de la oposición no votan esto, por esto tenemos problemas para pagar este nuevo IFE. Es una jugada política, no lo es. De todas maneras, la decisión de pagarlo ¿para cuándo es? Para el mes de mayo y junio. Hay que pagar las dos cuotas de 9.000 o en el caso de los jubilados en una sola cuota. Esta ley recién tiene que ir a un proyecto, al Congreso, debatirse en ambas cámaras, instrumentarse, que no es fácil. ¿Cómo se determina la renta inesperada? ¿De qué manera se determina esto? O sea, son para empresas que hayan ganado más de mil millones de pesos en el año. Estas empresas no son solamente el agro, también pueden ser las mineras. Bueno, esto es lo que dice el proyecto, la exposición que se ha hecho, no se conoce el proyecto formalmente todavía. La realidad es que se va a pagar de rentas generales, se va a pagar, dicen algunos, de la mayor recaudación. ¿Por qué? Porque por la inflación se está recaudando más, se recauda más en concepto de derechos de exportación, retenciones, se recauda más en concepto de IVA, ¿sí? Se recauda más en concepto de impuestos a los débitos y créditos, porque claro, al estar subvaluada presupuestariamente la inflación, cuando usted tiene una inflación que es mayor, recauda más. Pero esta es la demostración lisa y llana que vivimos de la mentira, porque de la misma manera, como hay más inflación, a los meses siguientes se le come de estos pocos que le están dando. O sea, esta plata, que se estima que van a llegar a 13 millones de personas, está calculada entre los 200 y los 220 millones de pesos, 220 mil millones de pesos, perdón, lo que se va a inyectar en el mercado de vuelta. No tenga duda que genera más inflación, como lo generó el IFA en su momento. No tenga duda que esto va a impactar de una manera o de otra. Entonces, es pan para hoy y hambre para mañana. Lo están diciendo ellos mismos, ¿no? Se va a pagar con lo que se está recaudando de más producto de la inflación. O sea, la inflación es la mejor mercadería de ajuste que hay, una gran generadora de pobres y es la que ha ajustado todos los presupuestos permanentemente. Yo no sé si hoy el Estado puede vivir sin la inflación porque bajar la inflación no significa bajar el gasto público y eliminar el déficit fiscal. y hoy en el Estado la única idea que tiene de ir licuando el déficit fiscal es con la inflación. Yo no sé si en el Estado estamos preparados para vivir sin inflación. Parece una locura que le digo pero no es un juego de palabras. Es algo que el que entiende un poquitito de las cuentas públicas se va a dar cuenta que es cierto lo que estoy diciendo. Entonces hoy estamos así planteados renta inesperada vamos a ver qué es lo que pasa viajó el ministro Guzmán se reúne en Buenos Aires está con Cristalina Georgieva hay que ver qué es lo que sucede hay una posibilidad de un crédito nuevo esto salió en el día de ayer no se ha visto mucho cómo sería este crédito nuevo y es un crédito que podría dar el FMI de un fondo que estaría formado por los DEC los derechos especiales de giro que Argentina lo usó ¿se acuerdan? los 4.700 y algo de millones de dólares que nosotros lo usamos bueno hay muchos países que no lo usaron y que podrían aportarlo para los países emergentes que tienen situaciones especiales para que puedan salir bueno podría ser una buena salida este fondo nuevo estarían pensando en el FMI darlo a 20 años de plazo con 10 años de gracia que es un poco lo que quería Argentina ¿no? batir la deuda a 20 años y bueno en este fondo nuevo podría ser y podría ser para Argentina una solución a un problema grave que tenemos que es la deuda en peso una montaña esta que se armó entre LELIC entre PAS entre Notalic toda la deuda en peso que tiene la Argentina que es una montaña que ya la vamos a ver ahora en minutitos nada más podría ser una salida creo yo este tipo de situación pero bueno todo esto se está debatiendo y discutiendo en el día de hoy ¿sí? la deuda deuda en peso ¿sabe cuánto de la deuda en peso que tiene la Argentina? 8 billones 500 mil millones esta es la deuda en peso si usted divide esto por 118 pesos que es la cotización del dólar oficial a hoy le cuento que esta deuda es de 72 mil millones de dólares no estamos hablando de esto pero es un 80% más que la deuda del Fondo Monetario Internacional que nos rasgamos la vetidura nos tiramos los pelos por eso decimos acordar con el fondo no soluciona nada no acordar es un abismo pero acordar no cambia nada el país la deuda nuestra es mucho más grande ¿sabe cuánto es la deuda a hoy? la deuda a hoy 376 mil 278 millones de dólares acá adentro están los 72 que le estoy hablando pero esta deuda en peso el problema que tenemos nosotros es que está a un 40 y pico por ciento anual o sea que si usted tiene un dólar planchado y está pagando una tasa de interés de casi casi el 3 y medio mensual un poquito más si quiere decir que en dólar está pagando una tasa de interés superior al 20 es la muerte tener este tipo de deuda en peso de la manera que lo tenemos nosotros ajustada por inflación ¿sabe cuánto está ajustado por inflación? 7 billones de pesos de los 8 mil de los 8 billones y medio 7 billones están ajustados por inflación o sea lo que antes era un gran negocio que usted lo licuaba con la inflación hoy ha dejado de serlo porque la gente ya no le coloca más a la tasa fija le coloca ajustada por inflación entonces si no se le va al dólar y le presiona el tipo de cambio hoy está preso el Banco Central con esto y hoy está la realidad hablan todo de la deuda ¿sabe cuánta deuda tomó el gobierno de Alberto Fernández hasta acá? hoy está en 376 mil 278 bueno le cuento que a hoy en los 20 y pico de meses que lleva de gestión ha tomado 63 mil millones el promedio de deuda que tomó Alberto Fernández acá es mucho más alto que el de Macri y que el de Cristina 2 mil 250 millones de dólares por mes o sea hablamos mucho acá pero la realidad nos está debordando en el día a día y nos está llevando puesto lamentablemente esta es la situación que estamos consumiendo hoy o sea por donde usted mire es como el cuento de la sábana corta de esa justo acá pero me tapo los pies me tapo la cabeza me tapo los pies bueno esta realidad estamos viviendo en la Argentina lamentablemente la última cortita que pasó esta semana también el parlamento europeo un verdadero bochorno la verdad un verdadero bochorno tenemos una capacidad de transformar algo que tenía una solemnidad que era un acto que tenía un tipo de situación lo transformamos en un mitin político lleno de gente que no tenía que haber estado con toda esa parafernalia de un acto político la verdad muy triste pero lo más triste es cuando de repente Cristina usó una metáfora muy poco feliz para el momento que vivimos los argentinos muy poco feliz o sea que te den el bastón y la banda no significa que te den el poder una metáfora muy poco feliz para un gobierno débil con un presidente que está sin poder hacer pie sin encontrar la forma de adquirir capital político y de demostrar un poco de solidez no hay que olvidarse que Cristina Fernández de Kirchner fue la que no le entregó ni el bastón ni la banda a Mauricio Macri en algo que es histórico para el país o sea es algo muy emblemático en un país que nos hemos acostumbrado a la cantidad de golpes de Estado que hemos tenido es muy emblemático que un gobernador democráticamente elegido por el pueblo un presidente perdón le entregue a otro es muy muy emblemático para los argentinos que hemos vivido las interrupciones democráticas permanentemente hoy tenemos una democracia que tenemos que cuidar entre todos desde la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín hasta acá tenemos una democracia que más allá de todos los defectos no quiero vivir en ningún otro Estado político que no sea este no quiero ningún iluminado que me diga nada no quiero ver más un helicóptero llevándose un presidente quiero que terminen los mandatos Alberto Fernández tiene que terminar el mandato y tenemos que ayudar todo para que lo termine pero cuando hablo de ayudar todo sería bueno que los propios lo ayuden la declaración de Cristina Fernández de Kirchner de que tener la banda o el bastón no te da el poder no lo ayuda absolutamente nada a un gobernador a un presidente que hoy la verdad está muy difícil en su continuidad y con muy poco sustento político nos vamos a la pausa que no volvamos estamos con el titular de la DIPEC ¡Gracias! Nos propusimos invertir la venta de energía limpia del Parque Solar Cauchari en nuevas escuelas para tener acceso a una educación pública y de calidad inauguramos el nuevo colegio secundario número 45 en Los Lapachos el primero construido con la renta de Cauchari tenemos un plan 258 nuevas escuelas en todo el territorio provincial para que todos tengan las mismas oportunidades gobierno de Jujuy unidos responsables y solidarios desde el Consejo Deliberante reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos el COVID cambió el mundo y tuvimos que reinventarnos para seguir adelante junto a todos los sectores políticos trabajamos junto al Ejecutivo Municipal acompañando a los mayores en filas de bancos y comercios sanitizando cajeros participando en rastrillajes en operativos de descacharrado y dialogamos con distintas instituciones escuchamos a nuestros vecinos y trabajamos para promover el bienestar general Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy de Jujuy Ledejma 110 años de momentos compartidos de Jujuy de Jujuy de Jujuy laboratorio 50 años junto a la salud de los Eugenios atención a domicilio controles laborales estudios genéticos Belgrano 1165 teléfono 422 7225 laboratorio CIUFI profesionalismo ética y tecnología a su servicio Somos los especialistas en seguros de vida cuidamos tu vida y la de tu familia contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido llama al 0810 222 3535 o ingresa a caruso seguros punto com punto ar Caruso Seguros tu segura compañía la vez ¡Suscríbete al canal! La inflación del mes de marzo, una inflación que está muy por arriba de la nacional, muy por arriba también de la regional, que andaba en el orden del 6.8, un poquito más arriba de la media nacional. Y bueno, para este motivo lo invitamos al titular de la DIPEC para conversar un poco de este tema. Fernando, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Tiene una explicación, por supuesto, porque este salto tremendamente grande que ha dado. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, la explicación básicamente tiene que ver con lo que vos decías en la columna. Es muy importante el impacto que tuvo alimentos. Alimentos, como vos sabés, es dentro del componente del índice de precios de Jujuy, es más de la mitad, un poquito más de la mitad. Entonces, como vos bien decías, 10% de aumento, 10,6 exactamente, bueno, implica que la mitad de tu indicador subió un montón. Por otro lado, el mes pasado también tuvimos... Que ahí ya estás trasladando un 5.3, digamos. 7 puntos, 7.6 exactamente, de los 9.6. Vos fijate que aumentó muchísimo todo lo que es en alimentos, estamos hablando ahora, todo lo que es pan, todo lo que es, bueno, son facturas, todos los derivados del pan. La carne, superiores a 13%, por ejemplo, el tomate aumentó un 45% de un mes a otro, ¿no? Fueron aumentos muy importantes. Por otro lado, tenemos el aumento de lo que son el rubro enseñanzas, que ahí subió todo lo que son las cuotas de los colegios. Marzo es el impacto siempre el mismo. 35% Alberto. En lo nacional también es el mismo. Exactamente, ¿no? Impactó muchísimo, digamos, de mes a mes, eso en ese rubro subió un 20% de un mes a otro. Y por otro lado, tenés el aumento también del gas, ¿no? Que eso impacta en otro rubro, que es viviendas, combustibles. Entonces, bueno, tenés todos los aumentos en un solo mes. Entonces, bueno, eso que vos decís, la explicación es esa, ¿no? Tenés entre los tres rubros más del 8,5% de explicación del indicador del 9,6. Ahora, vos me, a ver, recordando un poco lo que me decís, ¿no? Cuando uno habla del pan, yo nunca he visto, si el pan sube, ese es el nuevo piso, nunca vuelve a bajar. La carne, lo mismo. Ni que hablar del gas, digamos. Pero me nombrás el tomate, y el tomate uno está acostumbrado a que, así como hoy está, ha subido un 45% y está en 240 pesos el kilo, mañana puede estar en 180. Es también un regulador. Esto significa que se puede llegar en el medio abril, por ejemplo, a desacelerar la inflación, y hasta se puede desacelerar mucho porque educación pasa a ser, no digo negativo, pero casi nada, digamos. O sea, la lógica es que educación que ahora está impactando en un 20,6, mañana impacta en un 1, digamos. ¿Puede pasar esto, digamos, que la desaceleración también sea fuerte? Sí, es tal cual lo que vos decís. No sé si la desaceleración, vamos a verla en alimentos, que insisto, es lo más importante, ¿no? Porque todos los meses sube. De hecho, nosotros tuvimos el incremento en alimentos, uno de los más altos de los últimos años. Quizá si alimento sigue subiendo, como viene incrementándose, probablemente todavía tengamos aumentos importantes en el indicador global. Ahora, como vos bien decís, enseñanzas, esperamos que no suban como subieron en este mes, esperamos que las tarifas también, acuérdate que también subió combustible un poco. Sí, combustible en 9. Que no lo nombré, pero también subió. Pero, entonces, se supone que si esos aumentos son menores que a esa tasa de incremento, bueno, seguramente podamos tener un indicador, un crecimiento menor. También esto me gusta vincularlo con el trimestre o el año. Vos bien decías en la columna, Jujuy tiene un 55,1% en el año. Y si vos lo comparás con Nación, el crecimiento en el año es de 55,6. O sea que estamos parecidos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en general, si uno ve el largo plazo y uno ve un año o dos años, la Nación, la inflación de Nación es parecida a la inflación de Jujuy o al revés. Sí puede ser, y vos acordate que en enero nosotros dimos por debajo de Nación y por debajo del NOA, y en febrero también dimos por debajo de Jujuy, del NOA y de Nación. Entonces, evidentemente, en algún momento, quiero decir, se recupera eso, ¿no? Entonces, la tendencia va a ser siempre igual. Por más que nosotros en algún mes estemos por abajo, seguramente en otro mes vamos a estar por arriba, porque al final la tendencia va a ser la misma. Eso pasa con la mayoría de los indicadores del país. Exactamente, porque eso también es importante, digamos, destacar. La metodología que usa el INDEC para los precios del NOA y de Nación es la misma metodología que usamos en Jujuy. De hecho, es la misma gente. Las mismas personas que hacen el relevamiento para Jujuy, hacen el relevamiento para Nación, con algunas personas diferentes, pero son parecidos negocios, parecidos los productos. Entonces, que eso tiene sentido para que sea comparable, Alberto, porque si vos te imaginas que si tendríamos dos canastas diferentes, no podríamos estar comparando. Así que esta lógica de la comparabilidad, que eso lo hablamos también con la baña cuando vino a Jujuy a hablar del censo, estábamos justamente en eso, coordinando acciones para que cada vez se parezcan más todos los indicadores de las provincias para que sean comparables. La forma de obtener la muestra no es tramposa en el sentido, si yo me voy a la feria y saco los valores de los productos de la feria, o sea, lógicamente voy a estar subvaluando un poco esto, porque no todo el mundo accede a la feria. No es esta la lógica, tiene un muestreo que es mucho más razonable, digamos. Así es, y además, siempre, como vos sabés, hay productos que se van renovando, hay productos que van cambiando de marca, o de, por ejemplo, el dulce leche antes venía de 500 gramos, ahora viene de 400 gramos. Entonces vos tenés que estar todo el tiempo cambiando los productos, porque vos seguís una marca, seguís una lógica de un producto y van cambiando, porque las marcas, viste, que van cambiando, o la leche tiene otro packaging o otra forma de gramaje, entonces eso va generando que vos tengas necesariamente que ir cambiando. Y eso siempre lo acordamos con el INDEC, por eso digo, en general los productos son los mismos. Lo que va pasando es que las canastas locales no son las mismas que las nacionales. Nosotros consumimos, por ejemplo, no sé, productos locales que tienen que ver, por ejemplo, la hoja de coca, y eso, de paso, cuento a la gente, estamos trabajando en un indicador nuevo con INDEC a nivel nacional también, cambiando la canasta, porque como yo te decía recién, el 50% de nuestro indicador es alimentos, y como vos te imaginarás, eso va cambiando con el tiempo. Cuando vos me decís de nuestro indicador, Nación también, el 50% de alimentos. Nación también, no, Nación tiene menos, Nación tiene un 37% en alimentos. ¿Y por qué es? Porque nuestro indicador, y por eso queremos cambiarlo, es viejo, es del año 1980. Nosotros tenemos un indicador con base 1980. Entonces lo que estamos haciendo es cambiarlo, con INDEC por supuesto, INDEC también lo está cambiando con una encuesta nacional de gasto de hogares, que es donde surge la famosa canasta esta, que es de más nueva, de 2018. Y los datos recién estuvieron el año pasado, y recién empezamos a trabajar el año pasado con INDEC, y este año estamos ya trabajando en cambiar la canasta. De hecho, nosotros firmamos un convenio con CABA, con Ciudad de Buenos Aires, estamos colaborando, porque ellos tienen un sistema muy bueno, y queremos nosotros también copiarle, por ejemplo, el relevamiento de precios con tabletas, ¿no? Que eso sería un adelanto importante, y seríamos de las pocas provincias que tendríamos un relevamiento con algún dispositivo, o tableta, o celular, ¿no? Pensé que me ibas a contestar otra cosa, cuando te pregunté lo de por qué el 50, porque me daba la sensación, como decir, provincias como Jujuy, la incidencia de la alimentación pura contra otro tipo de gasto es mucho mayor. O sea, la gente destina más plata para esto porque gana menos, y no tiene más gasto, no sé, en recreación. Pensé que la respuesta iba a venir por acá, fíjate. No, bueno, de hecho, en el año 80, que es el año donde se genera este número, que es el 50%, si vos ves a través del tiempo, y lo mismo pasa con otros indicadores, por ejemplo, en términos económicos, el sector o el rubro servicios va ganando participación, y el rubro bienes y servicios va perdiendo participación. Entonces, lo que va pasando es que el producto bruto, lo que consume la gente, también cambia. Entonces, vos fíjate que antes no había, por ejemplo, internet, en el año 80, ¿no? Entonces, ahora va a aparecer cable, internet, que son servicios. La telefonía. La telefonía. Entonces, eso forma parte del consumo de las personas, y que cada vez dentro de su canasta de bienes o dentro de sus gastos es cada vez mayor. Entonces, por eso es que del 50, vamos a ver que cuando tengamos la nueva canasta, vamos a pasar al 37, incluso más que el nacional, porque eso sí tenés razón, digamos, en Jujuy o en las provincias del Nohanea, la proporción de gastos siempre va a ser más que la nacional, pero un poquito más, no mucho más, y vamos a estar bastante más lejos del 50%. La incidencia del transporte, por ejemplo, es más fuerte en provincias más grandes. Por ejemplo, por ejemplo, sí, claramente. ¿La encuesta permanente de hogares es la que te da esa composición como para poder ver cómo es la estructura del gasto en cada provincia? No, esa te la da la encuesta nacional de gastos de hogares, que es la que yo comentaba que se hizo en el 2018. Y como son muchos datos... ¿Se hizo acá también? Se hizo, sí, en todo el país. Y de eso surge la canasta tipo, porque eso también la usamos para... Por ejemplo, la canasta, cuando vos medís lo que es la canasta de pobreza, viste los datos cuando vos decís indigencia o pobreza, también usamos esa canasta y todo eso va en función de un promedio. Por eso también se entiende, que por ahí la gente dice, cuando yo voy al supermercado los precios aumentan más de lo que dice el índice de inflación, y es entendible porque cada uno tiene una canasta diferente. Entonces es muy difícil que justo la canasta que estamos midiendo en la provincia sea la misma de la canasta que consume la gente. Entonces siempre va a haber diferencias y probablemente tenga razón esa persona. No es que están mal los números, sino que en realidad la canasta que está consumiendo esa persona es diferente a la canasta promedio que medimos en la provincia. ¿Vos sabés qué, Fernando? Recién dijiste algo vos de, por ejemplo, diste un ejemplo de un dulce de leche, no me habla de marca, por supuesto, que ya no viene de 500, que viene de 400. Yo tengo mi teoría de esto, porque hubo dos trampas grandes en este tema, a mi modo de ver, y en el ojo de buen cubero de uno, de lo que es el olfato de uno para mirar. Una fue eso, me cambié el envase, entonces yo veo que no ha subido tanto, pero la realidad es que no me doy cuenta que tiene menos. Pero no me estás engañando. Ahí dice 400 gramos. Vos no me estás mintiendo. Vos simplemente me estás confundiendo un poco y nada más. Pero después yo noto que hay cosas que yo compro, llamarle un determinado grisín, que después lo paso a un recipiente, que antes yo lo pasaba y el recipiente me costaba cerrarlo, y hoy veo que queda mucho más abajo. Y me pasaba con algún café resoluble, donde vos compras el que viene ahora, que es el económico, que no viene, y guardá el envase de vidrio, y cuando lo pasás te das cuenta que está mucho menos lleno. Está pasando eso, ¿no? Bueno, por eso es que nosotros es tan importante, eso que vos comentás, nosotros tenemos que ir a todos los lugares y verificar que sea el mismo producto, porque si no, no estamos midiendo lo mismo. Porque claro, si es un poco menos, ya no tiene el mismo precio. Te imaginas que el valor que dice en góndola no es lo mismo que el valor que nosotros tenemos que registrar. Con lo cual, en eso hay un cuidado muy importante, Alberto, porque a eso hace a la lógica de que el número sea el número que tenga que ser. Es más, había algunas veces que cuando había faltante, y hay faltante muchas veces de productos, tenemos que elegir un producto que es un sustituto, digamos. Si hay una leche que seguimos todo el tiempo, y justo cuando fuimos una vez, no estaba. Fuimos la segunda vez, no estaba. Está pasando, ¿eh? Está pasando. Entonces tenemos que elegir otra leche que sea de la misma característica, de la misma marca, si es factible, y si no, de otra marca. Bueno, por eso todos esos cuidados hay que tener, porque uno sigue la serie de los precios y tiene que ser justamente con la metodología muy serio y tratar justamente de reflejar que eso, incluso, por ejemplo, cuando hay también ofertas, uno tiene que tener cuidado, porque claro, qué pícaro, voy y justo me toca la oferta, entonces todos los productos agarro con oferta. Ustedes miden sin la oferta, digamos. Claro, hay un criterio, digamos, que si está la oferta mucho tiempo, se la toma. Si está la oferta solo un día y desaparece, no se la toma. ¿Por qué cuando hablaste vos me dijiste la misma gente que mide en Nación, mide acá? ¿No tiene gente propia la DIPEC acá para medir? Sí, lo que pasa es que Nación, tenemos un convenio con Nación, todas las direcciones provinciales del país hacen lo mismo, miden el nacional, digamos, el indicador nacional, y hay algunas provincias que además, como Jujuy, calculan el indicador provincial, pero hay otras provincias que no. Por ejemplo, Tucumán sí lo calcula, ¿no? Entonces nosotros tenemos, al igual que Tucumán, contratada gente con dinero de INDEC, que nos envía el INDEC, y además gente en la provincia que hace el mismo procedimiento con otros productos diferentes, ¿no? Entonces tenemos una canasta parecida, en muchos casos, más productos que son de Jujuy, digamos, que no compartimos con Nación. Justamente ahora, lo que estamos trabajando con Nación, y como te decía con Cava, es armonizar todas estas canastas, y para que sean incluso los mismos capítulos. Si vos te fijás, los capítulos que tiene Jujuy versus los capítulos que tiene Nación, son diferentes, pero no que sean diferentes productos, sino que están agrupados diferentes. Por ejemplo, en Nación tenemos tres productos, alimentos y bebidas, y en Jujuy están todos juntos. Entonces, bueno, todas esas cositas, lo que estamos haciendo con el INDEC es armonizar dentro del Sistema Estadístico Nacional, que es todas las provincias, más el INDEC, más todos los ministerios de Nación, estamos armonizando justamente todo esto para que cuando salga el indicador nuevo, que probablemente sea este año, seguramente lo vamos a hacer este año, porque ya entrar en un cambio de canasta de precios, imagínate, en un año eleccionario va a ser muy difícil, así que probablemente lo hagamos este año, seguramente va a tener estas características que te comento, vamos a tratar de tener los mismos capítulos, con los mismos productos, más agregados productos que tienen que ver con el consumo jujeño. Por ejemplo, hojas de coca va a aparecer en nuestro indicador en el futuro. Claro, ¿y cómo se selecciona? A ver, yo voy a la góndola de leche, y tengo leche de 190 pesos hasta alguna oferta, por ahí te aparece alguna de dos cifras, todavía, te aparece una de 94, hablando de leche en larga vida, no la fluida en saché. ¿Cómo se selecciona eso, digamos, que tomar? Porque muchas veces, si vos vas a computar la leche en una zona VIP de Buenos Aires, hay determinados tipos que no se consumen directamente, o a la inversa acá, digamos, de donde sea el supermercado. ¿Cómo se elige esa...? Eso surge justamente de la encuesta nacional de gastos de hogares, que es del año 2018, en el caso nuestro todavía seguimos con la de 1980, con las variaciones que tuvimos que hacer en función, por ejemplo, ¿te acordás el repuesto de nosotros que tenemos barba, el repuesto de maquinita de afeitar, bueno, eso existía en los 80, porque te acordás que vos tenías, yo me acuerdo que tenías esa máquina, vos ponías repuesto adentro y te afeitabas, bueno, eso ya desapareció. Entonces, ¿ahora qué seguimos? Seguimos el repuesto que es el descartable, digamos. Entonces, todo eso tenés que irlo cambiando. Pero, en definitiva, lo que te quiero decir con esto es que uno se va ayornando a los cambios también de los productos, porque ya no viene más ese repuesto. Entonces, vos seguís la marca o seguís lo que se consume. Entonces, siempre surge todo lo que vos continuás con la canasta a partir de la encuesta nacional de gastos de hogares, que es la encuesta nacional que se hizo en ese momento, donde la gente justamente se determina cuál es el peso que le da al consumo de cada producto y qué consume. Qué consume de leche, qué consume, y ahí se determinan las características. Después ves qué marca o qué seguís. Pero las características están en ese, seguramente, año 2018. Y ahí ves qué producto está. Por ejemplo, si es leche y la más consumida, y por eso es el gasto que determina la gente en ese momento, es la líquida, bueno, seguimos la líquida. Y así con todos los productos que vamos... Por eso es que no vamos a seguir, por ejemplo, no sé, una leche que sea chocolatada, por ejemplo, ¿no? Porque es consumida, pero no es en proporción a lo que la gente más consume. Porque vos, acordate, lo que querés en realidad seguir en el tiempo es lo que la gente más consume y que sea representativa de un grupo muy grande de personas. Fernando, la medición y los controles se hacen semanalmente. Yo por ahí leo información que dan algunas consultoras y hablan de semanalmente. Decir, no, ya la proyección de este mes es complicada porque transcurrido a las dos primeras semanas ya estamos en tanto por ciento. Jujuy, ¿también mide en forma semanal así? Sí, pero hay que tener cuidado con eso porque puede pasar que en la primera semana haya muchos aumentos y en la segunda semana haya pocos aumentos. Acaban de cobrar suelos. Exactamente, y al revés. Así que por ahí hay que tener cuidado con eso porque las aceleraciones o desaceleraciones de los precios vivimos en Argentina. O sea, que no conviene al super la primera semana. Es que depende, porque depende el producto, depende, es muy, estamos en Argentina. Entonces, todas las semanas vos sabés que pueden cambiar los precios y algunas veces cambian en la última semana entonces te impacta poco. Algunas veces cambia en la primera semana entonces te impacta mucho porque cada vez que vos vas a ver la góndola subió el precio. Es muy variable. Depende el producto, depende la situación pero en realidad, por eso y también hay que tener cuidado con el tema de las consultoras porque las consultoras en general trabajan con poquitos productos. Entonces son muestras muy chiquitas. Nosotros lo que tenemos son más de 700 productos en Jujuy que tenemos y continuamos y esperamos que se vayan incrementando estas cosas como digo, en la nueva canasta por ejemplo, hojas de coca vamos a medir, no sé, carne de llama otras cuestiones más locales que nos interesan porque por supuesto a Buenos Aires no les interesa entonces tenemos que tratar de de alguna manera también identificar cuáles son los consumos locales para ponerlos en la canasta. Recién hablaste mucho de la encuesta permanente hoy estamos con una encuesta largada digitalmente digamos que tiene que ver con el censo y no se destaca Jujuy por la mucha participación en este tema ha cambiado esto, sigue siendo igual la vez pasada hicimos nosotros algún tipo de comentario en este tema en el noticiero pero no se destaca ¿seguimos igual? ¿ha mejorado algo? Hemos mejorado muy poquito Jujuy tiene hoy un 4% de respuesta en lo que es el censo digital que recordamos que uno entra a la página censo.gov.ar ahí hace el censo digital perfectamente le puede llevar unos 20 minutos yo lo hice en 20 minutos con mi familia lo llenamos con mis dos hijos y es bastante sencillo son 61 preguntas al final del proceso se genera un código alfanumérico que el día 18 de mayo que es el censo, el día tradicional la persona muestra simplemente ese código y el censista se retira eso genera múltiples beneficios porque la persona ya lo llenó antes no tiene que hacerlo entrar al censista por ejemplo a su casa el censista va a recorrer el recorrido que tiene desde las 8 de la mañana mucho más tranquilo porque va a haber menos gente que va a tener que visitar o más rápido va a ser todo va a haber menos papel los procesamientos de la información imagínate son 55 millones de habitantes que esperamos censar van a ser mucho más rápidos hay una serie de beneficios que por eso instamos a la gente a que lo haga nosotros tenemos como te decía un 4% de contestación hoy en lo que se refiere al censo digital pero otras provincias tienen mucho más la media nacional es del 10% así que esperamos ahora empezaron a salir spots también para ayudar a que la gente se entere porque vos sabés Alberto que como vos sabés la publicidad en general de presidencia de nación que es del censo se consume hasta bueno el AMBA por supuesto yo tengo amigos que me muestran pero en Jujuy no hay publicidad y me dice mira en el colectivo subte, tren en todos lados en el AMBA hay mucha publicidad bueno acá también la provincia va a aportar digamos fondos propios para poder hacer una difusión porque hay muchos lugares de la provincia a pesar de que nosotros estamos yendo con un trailer a diferentes puntos de la provincia hay muchos lugares que justamente por esto nos damos cuenta que la gente no se enteró que hay un censo digital y que lo puede hacer desde la comodidad de su casa tomando mate y teniendo ese en un papelito ese código en una billetera en la heladera donde quiera para el día que pase el censista se lo muestre así que bueno eso, instamos y también eso que no sé vos que por ahí tuviste contacto con el censo económico que se hizo el año pasado nuestra experiencia es que los jujeños siempre llenan el último mucha gente o muchos contadores al último estaban preguntando cómo hacían para entrar y la verdad que eso nos pasó también exactamente lo mismo veníamos medio planchados subiendo muy levemente y las últimas dos semanas levantó muchísimo y tuvimos en la media nacional lo que sí yo recomiendo a la gente que no pase eso porque después colapsan los sistemas y no van a poder entrar y van a tener que hacer el censo tradicional que no tiene nada de malo pero es una opción digo por ahí a las personas que no quieren por ejemplo charlar con el censista o prefieren esta actividad digamos desde la casa y después darle el código alfanumérico ya se desocupan digamos con la presentación de ese código la última Fernando vos sabes que cuando me tocó editorializar el tema de la inflación me acuerdo que dije en el momento dado una buena y una mala la mala por supuesto es los guarimos de la inflación de un país que no le encuentra la vuelta en esto y que vamos de fracaso en fracaso y repitiendo errores que es lo peor y la buena era la credibilidad del índice dije yo porque hoy tengo un gobierno que es el mismo gobierno que a mí me hizo descreer del INDEC porque es el mismo gobierno con un presidente distinto pero esto pasó con el kirchnerismo y hoy creo que tenemos absolutamente un índice creíble que a todos por lo menos nos representa y entendemos que es lo que profesionalmente y científicamente está hecho bien puede tener errores pero nunca las deviaciones que hemos tenido ni la manipulación y me parece que hoy esto es lo mejor que tenemos en materia de INDEC creo que hemos progresado y estamos sosteniendo un sistema mucho más creíble para todos te agradezco el comentario porque eso es muy importante para todo el sistema estadístico nacional de hecho nosotros a mí me tocó como director empezar a trabajar con Todesca que viene del gobierno de Macri y ahora con La Baña que es de otro gobierno y la verdad que todo el sistema estadístico nacional está funcionando perfectamente igual que si fuera de cualquier camiseta digo yo porque esto es lo importante que el INDEC para que vos tengas una idea Alberto antes digamos de la intervención nosotros éramos referencia mundial en lo que es Latinoamérica en lo que es América estaba el digamos el Instituto de Estadística de Canadá el de Estados Unidos y después venían el de Argentina los técnicos locales iban a dar capacitaciones a todo el mundo entonces digo eso se ha venido recuperando en el gobierno de Todesca y ahora se mantiene eso me parece que es muy importante destacarlo porque eso hace a la credibilidad de todos los números y a la credibilidad de que podamos estar charlando de las comparaciones entre Jujuy Tucumán Salta y que podamos entender que eso que sea como vos decís la dolorosa verdad pero sabemos que es verdad y que podemos sobre eso construir me parece que es un mensaje muy prometedor porque no queremos volver a esos esos lugares donde de nuevo Argentina estaba en relevancia mundial en los primeros lugares y queremos seguir ahí queremos hoy nos invitan de nuevo hoy por ejemplo La Habana preside digamos un lugar donde no teníamos que Argentina en lo que es la Cepal digamos no un lugar para justamente temas estadísticos eso tiene que ver con que Argentina volvió a los lugares donde estaba así que eso es muy prometedor y esperemos que eso continúe gracias por venir no gracias a vos por la invitación nosotros nos despedimos bienvenido hasta el próximo martes ya sabes este programa usted lo puede volver a ver mañana a las 21 horas en la frecuencia 4 del canal 4 muchísimas gracias buenas tardes para todos